Y justo en medio de la pandemia, este 6 de junio se va a llevar a cabo, como usted ya lo sabe, las elecciones más grandes de la historia en nuestro país, en las cuales se tendrá que realizar con una situación muy especial. Medidas concretas y en un marco distinto por el COVID-19. Hoy el INE ya presentó dichas medidas. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser esta votación? ¿Cuáles son las medidas especiales que van a imperar en esta situación? Mi compañera Monce Navedo estuvo ahí en esa presentación y sigue ahí en donde se ha llevado a cabo esto que le digo, medidas especiales para la votación. Mi querida Monce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, en Puebla se van a contar con todas las medidas sanitarias pertinentes para garantizar el bienestar de los votantes el próximo 6 de junio. Aquí los detalles. Este 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México, marcadas también por la COVID-19. En Puebla, los institutos electorales implementarán los protocolos sanitarios correspondientes para garantizar la salud de los votantes, funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. El día de la jornada electoral, por ejemplo, no podrá haber más de dos votantes en la casilla electoral. Habrá un proceso permanente de sanitización de las casillas, habrá una sanitización previa, habrá una sanitización permanente durante la jornada electoral. Cada dos o tres horas se harán sanitizaciones al interior. El día de la jornada electoral, las casillas comenzarán a instalarse a las 7.30 de la mañana, para que la votación inicie alrededor de las ocho horas. Proporcionarán gel antibacterial a los electores. El uso del cubrebocas será obligatorio durante su estancia en la casilla. Otorgarán toallas sanitizantes para limpiar los canceles, marcadores para votar y los útiles de oficina. En cada casilla instalarán dos mesas, donde se ubicarán cuatro funcionarios que garantizarán la distancia de 1.5 metros. Las personas que van a estar como funcionarios y funcionarios de casilla se les va a proporcionar careta, cubrebocas, gel, toallitas y demás, porque cada tres horas aproximadamente van a estar sanitizando las superficies. Entonces también aquí lo que queremos resaltar es la comprensión de la ciudadanía, porque bueno, cada esas horas van a estar sanitizando. Entonces, si hay gente en la fila, pues sí tendrá que esperar un poquito. En Puebla, 323 casillas que no permitían la sana distancia serán reubicadas para propiciar las condiciones adecuadas para la salud de los ciudadanos. Con la aplicación de este tipo de protocolos, lo que tratamos es de salvaguardar la salud y la integridad física de nuestro personal y de las representaciones de los partidos políticos, pero también de los ciudadanos que interactúan con nosotros. El 6 de junio se instalarán 7.860 casillas y 4.743.000 personas estarán en disponibilidad de emitir su voto. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Noti 13. El Instituto Auditorio, esa es la información. Son 323 casillas, 323 espacios los que fueron reubicados en Puebla para garantizar el bienestar de todos los votantes. Y bueno, también se va a realizar la desinfección cada tres horas de estos lugares durante la jornada. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Monser. Buenas tardes. Y de esta manera se van a llevar a cabo las elecciones. Un proceso diferente que, por cierto, ¿sabe? Un proceso en el cual hoy ha evidenciado el desconocimiento que tienen los candidatos o sus equipos asesores de lo que es un proceso digitalizado. ¿Sabe por qué? Porque los ha obligado a llevar una dinámica distinta de lo que es la campaña. Pero muchos, muchos han hecho el ridículo en lo que han presentado precisamente en las diferentes redes sociales.